Este es la capacidad de hacerlo Ahora si 5 dólares El cardiólogo ¿Qué pasa? La P, R, 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 R ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo va? 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 Ahora está mejor La primera vez yo Siempre es la primera vez ¿Qué pasa? 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 ¿Más información? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 A ver, léamela Mira, leer es una cosa Analizar es Desmenuzarla Y todo eso, interpretar Lo que yo te quiero decir- Tu cuando vienes, tu lees Tome cajero, punto Vienen a analizarlo Estar en aquí, estar en acá Estar en aquí, estar en acá Lo analiza Yo le digo, este lector ya no es normal Yo le digo Primero en mente que ella es Un ser humano Un ser humano Segundo, joven Tercero, mujer Cuarto O sea, y eso lo que tiene que Una vez que la analiza, interprete O sea, esto es lo que vamos a ver Usted está leyendo un lector Pero al leerlo tiene que comenzar a interpretarlo Analizarlo Y después interpretarlo Si ya tenemos un lector Porque puede ser Este es un edificio Ahora sí Vamos a analizar ¿Qué hemos dicho nosotros En el electrocardiograma? El electrocardiograma normal Tiene un poco de activación ¿Empieza dónde? ¿En dónde empieza? En el dos y dos alas El día El día Alículo vehicular A elegir Nada más le hecha a medir ahí El sistema Entonces ¿Esto qué representa? La expresión de la aurícula Hasta acá Después La expresión de la aurícula Entonces ¿Para qué esto sea normal? Tiene que haber un error Porque significa que Nació de todo sin usar Nació aquí Entonces Cuando usted va una vez adelante Esto es sin usar ¿Qué más tiene que haber característica? Tiene que medir El montaje En tiempo Tiene que estar antes De correr Vamos a estar después Y siempre tiene que haber Un ver de correr Un cúmulo Así que no hay una Un cúmulo A lo cual Tiene que analizar Leer y analizar Entonces Cuando usted ve ¿Qué es este caso? ¿Qué saca como opulsión? Primero Que está delante De correr Entonces viene De acá Segundo Que los valores Están más mal Si viene el amor Y se te corrija Significa que empezó acá Entonces Este es un método Que llama Sin usar El ritmo ¿Por qué? Porque el ritmo Es un método O sea Aún está El ritmo Cuando usted toca así Dice Ritmo Te pone Sin usar Sin usar O Por el ritmo Pero si yo veo Que viene Una P Aquí hay un P Aquí hay un P Y acá ya no hay Si ya no hay P Y acá Es poder decir ¿Quién está Como atando aquí? El nombre El auriculo Se va De todos Es que Entonces Entonces Ya no es Ya no es Ya no es Inclusal Así como Tiene que ver Lo que Siempre Lo que dice Es por la fe La carácter La adelante La detrás No con Tanta poco atrás Vamos Vamos con Lo normal Vamos con La frecuencia Que ya tenemos Digo Que usar Vamos a ver La frecuencia La frecuencia Para calcular La frecuencia A encontrar La frecuencia Para encontrar La frecuencia Es muy importante Es buscar El complejo QRS Pero que coincida Con ¿Qué? Ah Con la línea Con la línea Más oscura ¿Cómo? Que el QRS Coincida con la línea Más oscura Del electroperiogramo Ahí lo dicen ustedes Busquen uno Que coincida Con la Más oscura ¿Ya? Una vez que lo ubican Donde caiga el próximo ¿Ya? Entonces ahí Vamos a contar 100 150 150 150 100 75 60 ¿Ya? Bueno En este caso Este pasito Está en De los ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Hanison? ¿Hay de? ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¿Vente? ¿Cuánto por acá? Tienen cuatro Hay uno por acá ¿Hay de? ¿Hay de? ¿Hay de? ¿Puedes tirar eso De arriba De los De los ¿El número que puso? ¿Qué dijo que iba Desde el siglo 75 La típica Una red que ubica El complejo Por el resto Que coincida Con la línea Más oscura El siguiente cuadrito Entre 100 Que sigue 150 100 75 60 ¿Qué le salió? ¿Qué le salió? Es decir El primero Tiene que coincidir El segundo Sigo donde cae Una vez que lo ubica Comienza a contar 300 150 150 175 75 70 ¿Dónde cae? ¿Dónde le salió? A ver Valeria ¿Dónde le cayó? A Dios Esto aquí Toca la línea Más oscura Y empieza el conteo El siguiente cuadro Que sería 300 150 100 75 Entonces El corazón Es rítmico Y tiene 75 Lativos por minuto La texía Pues es distinto Que usted tiene Primera vez Es rítmico ¿No? Es induzal Aquí le salió 75 Acá le salió Entre 75 64 Entonces miren Este proyecto Es un poquito No tan preciso ¿No? Porque Nos daba Utilizando Los cuadros grandes ¿Se acuerdan Que En la primera clase Hablamos Que En este El programa Corre 25 Milímetros por segundo Que en un segundo Había 5 cuadros grandes Y que en un minuto Había 300 Entonces Lo que usted Están haciendo Ahorita Es Que lo enseñen En el kinder H un musical El mínimo común Y así Así nos va a tomar El examen No Para que tengan Ahí Se hacen aquí Seguro tiene que saber ¿Y eso para qué? ¿Para qué? Porque tiene esto Lo que son Que rábulas Es una significación ¿Qué? Ah, ok 300 para 1 300 para 2 150 para 3 Así Para 4 Así Así La cosa Hacen el bien De lo que ustedes Ahora Para que echa más Presente El asunto Para ver ¿Cuántos cuadritos Chiquitos había? En un minuto ¿Se acuerdan? Sí Esos son los grandes 1500 1500 Ahora En cualquier complejo Por el 54 ¿Cuántos cuadritos chiquitos hay? 5 10 15 16 16 19 1500 para 19 Y le sale Y le sale Otro minuto Para contar La punta ¿Qué? Ya, ponerla para el punto Por el 78 Y ya está ¿Puedes repetir eso? Una vez Que un minuto Que coincide aquí Cuenta 4 Cuadros chiquitos Aquí hay 5 10 15 16 17 18 19 19 1500 Y 10 Para la edición Ah, ya Mira los celos Para llevarla Vamos Vamos Entrando Vimos frecuencia Vamos a ver Cómo encontrar El día de que había A ver ¿Qué es el eje? ¿Qué es el eje? ¿Qué es el eje? ¿Qué es el eje? La onda que tenemos en misión Que recorre el corazón Es cierto que se corta Se apuera que hablamos del vector Que cada pelita Cada mujer es una pelita Que la mayor clase de pelita se encuentra en el punto El principio de izquierda Ahora miren para entender esto Porque en el punto de vista Dependiendo de la derivación Según la derivación Entonces para eso hay que saber Un plano que se llama Un plano que tiene los 6 No, son 4, 9 Pero como se llama Miren, pactamos con el Con el de los victores Sí, se trata de eso El fin es 3 No, es supuestamente el corazón Ahí, ahí, ahí De los vértices Estos son De 1 De 2 De 3 Ya está Y ahí, ahí Y ahí vamos ¿Se acuerdan? Mira, A, B, F 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 De 2 De 2 De 2 Yo sí Y de 3 Yo sí Ya, a 3 Vamos a 4, a ver, ¿no? A ver, A, B, F A ver, A, B, F A ver, A, B, F Y el último A ver, A, B, F Un artérico Entonces Se supone Que aquí se encuentra el corazón Y que normalmente El vector cardíaco El más poderoso Y el de la estructura Que lo va De arriba Hacia abajo Atrás Y adelante Y derecha Y izquierda Sigue buscando Ahora Entonces Entonces Se puede Si usted lo ve En el cuadro frontal Viene así ¿Ya? ¿Por qué es importante Eso? Este le da buena idea A usted De donde está la patología Si hay un infarto Si hay un infarto De arriba De arriba para abajo De arriba para abajo ¿De acuerdo? ¿Se acuerda? Con un ventrículo Aquí Esto va así Entonces Aquí está el ventrículo derecho Para el ventrículo izquierdo Ventrículo De un nivel Pero ¿Qué estará viendo? La cola del vector Si está viendo la cola del vector ¿Será? En la curva ¿Qué estará viendo? En la curva ¿Qué estará viendo la punta o la cola? La cola La cola Sería negativo Toda la onda va a ser negativa El paciente Después de tenerlo desviado Y que se apara rodillas Ejemplo La vuelva hasta embarazada Se rira Toda la que se apara rodillas Porque el embarazo Es un empatólogo Toda la que se le da el embarazo O la que se le da Es decir Que para que el delante desviado Tiene que haber patologías También en las ondas Si un paciente Es hipertenso Esto estará grandote Esto estará por acá arriba Estarán desviado Pero las ondas Puede ser el ambiental Y si usted le da Es un empatólogo grande Va a tener que captar Lo normal Pero doctor Y aquí en el este No entiendo Como ubicarlo ABR está negativo ABR está negativo En el de aquí doctor Porque está negativo ABF No debería ser positivo Y está negativo Y después acá Se pone positivo Y negativo Allá dice que están a punto Sería positivo Y aquí está negativo Ahora yo te digo No necesariamente Todo tiene que ser así Así como está O sea Ya le como el amor Ni medicina Ni nunca ni siempre Yo soy más nunca Pero eso no significa Que está patológico No porque tú tienes que Por eso ahí se le viene A encontrar los valores Creo que esto va de la mano Con esto ¿verdad? Sí, pero ya tenemos Lo que pasa es que Vamos a ir avanzando Para que no vayan Así que no Sí, vamos Gracias